Elegir a quienes representarán al pueblo ante el Parlamento Nacional es derecho que asiste a todos los ciudadanos, razón por la cual en Granma se habilitaron 11 colegios electorales especiales diseminados por todo el territorio. Ello propicia que ejerzan su derecho al voto quienes así lo deseen y se encuentren en capacidad legal para hacerlo. Nos han pedido que si pueden votar por aquí porque no han podido votar por su casa, porque van a viajar y han votado aquí. En suelo granmense estas estructuras se encuentran en instituciones hospitalarias y terminales, sitios donde converge gran número de personas. Allí laboran autoridades electorales capacitadas para realizar su labor. Nosotros como colegio especial vamos a la cama, trabajo que se hace de sala a sala y de cama a cama al paciente. Más que un honor, un privilegio poder formar parte de un colegio electoral y mucho más uno como este especial. Y además la importancia que tiene que todo el que está de tránsito viajando y no le dé tiempo a llegar a su lugar de origen, tiene la posibilidad de ejercer el voto aquí en esta institución. Sin dudas los colegios electorales especiales contribuyen al éxito de este ejercicio democrático que hoy tiene lugar en Cuba, facilitando el derecho al sufragio a aquellos votantes que no pueden acudir a sus colegios por diversas causas. En Gran Maya, Kelin Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.